La verdad es que el marketing directo está viviendo una transformación importante a partir de las nuevas tecnologías y los nuevos medios, al punto tal que los nuevos medios y las nuevas tecnologías permiten generar una interacción entre el consumidor y las marcas en tiempo real, cuyo beneficio es básicamente el de poder vivir una experiencia mundial, universal, entre productos, marcas y consumidores en todas partes del mundo. Con lo cual el marketing directo a partir de esta vivencia experiencial que genera entre las marcas y los consumidores, hace que el marketing directo sea una poderosa herramienta estratégica de posicionamiento de marcas. Hoy a través de internet vos podés acceder a información y a marcas de todas partes del mundo, con lo cual hoy el posicionamiento de las marcas a veces se hace de forma esprofeso en un país para luego llegar a los distintos otros países a través de la web. En cambio antes vos decías que tenés que hacer lanzamientos de productos país por país. Hoy haciendo un lanzamiento mundial de una marca en un país, podés generar una reverberancia mundial que te genera un espacio proclive para después introducir esa marca.